¿Qué le puedo yo decir al mundo? Yo creo que en muchas partes del país no saben el conflicto que vive Colombia. Es muy poquita la parte del mundo que sabe el conflicto que vive Colombia. Y el conflicto de Colombia no es con los grupos armados, sino con los civiles. Bueno, que el conflicto fuera entre grupos armados y que se mataran ellos, pues están en su guerra. Pero siempre tocan es con los civiles. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La impresión que yo tengo es que desde que se conformó la Comunidad de Paz, el Estado lo ha dicho de muchas maneras, que no quiere una comunidad como esa. Y que para que ninguna otra comunidad se anime a hacer ese modelo de comunidad, la quieres terminar. No quiere que eso existe. No quiere que eso existe. No quiere que eso existe. Realmente aquí es el mismo lío de los sindicalistas, que se supone que los matan por guerrilleros, pero ninguno de ellos ha muerto con un arma en la mano. Lo mismo pasa con la gente de San José de Apartado. Y además, si se fuesen guerrilleros, yo lo reitero hasta el cansancio, o lo que fueran corruptos o lo que fueran terroristas, como suele decir el señor Bush, el que sea que haya cometido un delito, aquí se supone que hay un Estado de Derecho. Se supone. Y el Estado de Derecho tiene que detener a esas personas con pruebas, tiene que procesarlas, darle todas las garantías procesales, condenarlas si es el caso, y llevarlas a la cárcel. No tiene por qué matarlas. Eso se supone también que aquí no hay pena de muerte. No, yo lo siento obvio. Yo lo siento, vea, yo tengo mis tres hermanos son muertos. Yo tengo tres hermanos muertos y yo, con todo el valor de mi alma, fue muy difícil. Pero yo fui capaz de perdonar a la persona que lo hizo. Fui capaz de perdonarla. Y fui capaz de perdonarla. Yo no siento odio. Siento es que reclamamos justicia y que se haga esa justicia verdaderamente como se debe. Porque nosotros tampoco decimos que cojan los paramilitares y que los maten así como ellos también han matado. Y tienen su mamá, tienen su papá, tienen sus hermanos. Y son hijos de campesinos. Igual que los soldados, que los guerrilleros. Lo que nosotros exigimos es que los pongan a estudiar, que los pongan a trabajar, que los construyan para la sociedad mañana. Pero no que los maten. Es que nadie tiene derecho a matar a nadie. Una semana después de esta entrevista, mataron a su hija Lisenia de 15 años, junto a cinco jóvenes más, mientras dormían. Un sábado soleado de febrero, Luis Eduardo Guerra salió hacia su finca para recoger cacao. Iba con su hijo Deiner Andrés, de 11 años, y su compañera Bellarina, de 17. Deiner no podía correr bien, por las heridas que unos meses antes le había provocado a la explosión de la granada que mató a su madre. Cuando ya estaban lejos de la comunidad, se percataron de la presencia de la Brigada 17 del Ejército Nacional. Tuvieron miedo, pero Luis Eduardo dijo que no tenían que temer. Que iban a trabajar, y que si algo sucedía, hablaría con ellos. ¡Alto! ¡No se muevan! Dijeron los militares. ¡Os vamos a matar! Deiner no pudo correr. Las palabras de Luis Eduardo se quedaron en el aire. Los golpearon sin piedad, y luego los descuartizaron con machetes. Dos horas después, los militares llegaron a la resbalosa disparando odio para matar a Alfonso Bolívar, otro destacado miembro de la comunidad. Primero asesinaron a Alejandro Pérez, un humilde campesino que no pudo ni preguntar por qué lo mataban. Alfonso y los demás trabajadores tuvieron tiempo de esconderse. Los militares entraron sudados en la vivienda, donde se encontraron con la familia de Alfonso. Fue entonces cuando se oyeron los gritos de los niños. Alfonso salió de su escondite, diciendo que si su familia moría, él quería morir con ellos. Llegó a la casa, abrió la puerta, y vio a su mujer Sandra y a sus hijos muertos. Los asesinos seguían ahí. Lo estaban esperando. Encontraron los restos mutilados de Alfonso Bolívar junto a sus hijos, Natalia de 7 años y Santiago de 18 meses. La cabeza del bebé estaba a 20 metros de su cuerpo. El machete seguía ahí, al lado del río. Desde la fundación de la Comunidad de Paz, los actores armados han matado más de 170 de sus miembros. Han masacrado a más de un tercio de la comunidad. Cada vez que alguien muere asesinado, se inscribe su nombre en una piedra que se coloca en el centro de la comunidad. Elian, 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 Elian! 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 Bueno, la Comunidad de Paz es un conjunto de personas que creemos que la paz es posible y que la paz es construyendo vida. Y que toda matica que sembramos y que crece es como la que nos alimenta esa esperanza de seguir adelante. Sí, yo estoy dispuesta a entregar mi vida por la comunidad.